Gracias por ver el video. Junto a ti voy caminando, mi presencia siento en mi ser y alabo, mi alma no se cansa ni alabarte. Te alabo, te alabo, mi alma no exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver y ir a prisionar. El Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa ni alabarte. Te alabo, mi alma no se cansa ni alabarte. A veces el enemigo quiere volver mi vida a prisionar. El Espíritu Santo que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa ni alabarte. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa ni alabarte. Amén. Gloria a Dios.